Cinco personas fueron sorprendidas por sicarios que se movilizaban en un vehículo mientras conversaban en una esquina en el sector de Las Ligas, en Durán. Dos de las víctimas fueron alcanzados por los disparos, dejando como saldo un fallecido y un herido de gravedad. Los uniformados se encontraban cerca del hecho investigando otro caso de asesinato y escucharon la balacera. Fue ahí que los policías iniciaron la persecución de los sospechosos, quienes cambiaron de carro cuadras más adelante, donde se originó un cruce de balas. Participó un vehículo, indicaba que se había quedado una cuadra del vehículo y tres personas se bajan de manera sigilosa, se acercan donde este ciudadano y proceden a impactar alrededor de ocho indicios balísticos. Y bueno, el otro ciudadano tiene una herida en la pierna, total 19 indicios balísticos. Incluso hay viviendas avaliadas también ahí que habían pasado los proyectiles, había niños, había mujeres. ¿Quién había rentado? Había sido este propio ciudadano, alias Chuleta. Entonces ya teníamos indicios de algunas muertes violentas. Estamos atrás de un tercero que esta persona se nos dio a la fuga. También tenemos varias pelucas también en el automotor. Entonces estamos hablando de una organización delictiva. Este ciudadano pertenece a la banda del Ben 10, del Ochone Killer. Producto de esto tenemos nosotros dos armas de fuego. Los agentes buscan determinar si los aprendidos tienen relación con el asesinato que inicialmente estaban investigando. Ya vamos a ver ahí si la misma arma ha participado en algunas muertes aquí en Durán. Y bueno, estas armas también van a ser ingresadas a criminalística, donde se va a verificar cuántas muertes más tienen estas armas. El anterior año capturamos a 10 personas por sicariato y la verdad esto no para. Todo el problema aquí es por la droga, la droga se da este tipo de problemas, sicariato, lo que es la vendetta, que el uno no quiere vender la droga del uno, que la droga era mía, que la droga era tuya. Y hasta incluso vemos que hasta entre ellos mismos se asesinan. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.